Buenos días. Lo voy a traer para tomar fotos. Esto, el tema, el título incluye foro de discusión y trabajo en equipos virtuales sobre todo. Incluso había una parte sobre evaluación, tanto evaluación de estudiantes como evaluación de cursos, etc. Todo se ha resumido ahora para este taller por la experiencia en un solo tema, que es el aprendizaje práctica del aprendizaje colaborativo, cooperativo, con su diferencia, virtual, en equipos. El tema de los foros de discusión, lo seguimos considerando fundamental, pero está ya muy generalizado y además había que profundizar bastante y no nos daba tiempo incluso en el que se dispone como prácticamente un mes para poderlo desarrollar, para incluirlo. Pero este tipo de trabajo en equipo va a utilizar como un elemento fundamental de la interacción, comunicación, elaboración, etc. los foros de discusión y ahí habrá ocasión de introducir algunos elementos sobre este tema. Para ver el taller, no tanto con ánimo de promoción, ni publicidad, ni mercados, sino para que se comprenda y se tenga claro qué es lo que se va a hacer, les voy a presentar el plan de trabajo. El plan de trabajo para este nuevo taller con sus fechas. Es un plan de trabajo con una pretendida y lusa cronografía, porque hay un problema serio para mí en los talleres que yo he dado en GES. Y es que los profesores que participan de las distintas universidades, se apuntan, o se incorporan muy tarde, y otros no se incorporan. Los que no se incorporan no se incorporan, no se incorporan el problema, pero es otro. Pero en un taller como este que vais a ver tan cronometrado, que se trabaja todo colaborativamente, si no se incorporan los profesores a tiempo se disloca y se va al garete todo el plan de trabajo conjunto. Incorporar que los profesores se incorporan a la segunda semana, a la tercera semana, a un trabajo en equipo, que han formado los primeros, pero los primeros de un 15 inscritos son tres, pues ya forman un equipo de tres, pues a pesar de trabajar con ellos e incorporar a otros que vienen por unas semanas, pues no sé qué, hasta los mismos que forman el primer equipo, el equipo inicial, pues ya se ven con Racer o la otra persona que se incorpora. O sea, esto lo digo porque si alguno de ustedes va a participar o le va a recomendar a compañeros de sus instituciones que participen, que por favor les digan que participen, pero que entren a tiempo lo antes posible, quiero decirlo. Yo comprendo que yo soy profesor y comprendo los problemas que todos tenemos. Bueno, entonces vamos a ir directamente a... Aquí hay una vista general del contenido, que está en un contenido muy plano. Primero aparece el plan de trabajo, después ya hay unas introducciones sobre lo que es el trabajo en equipo, en el trabajo cooperativo, en equipos virtuales. Aquí en lugar de bibliografía hay referencias textuales para abrirlas y trabajar con ellos y formarse o consultar. Después ya se empieza a elaborar, a trabajar directamente en equipo, la propia actividad, propio curso, talleres de trabajo completamente en equipo. Y finalmente hay como parte central, cada equipo diseña una actividad propia del grupo para una actividad totalmente colaborativa, en equipo, pero una actividad orientada a la práctica, incluso si me permite decir así, a la práctica comercial. En concreto, vamos a proponer, pero cada grupo pueda decir otra cosa, vamos a hacer una propuesta de constituir una empresa, una sociedad, constituir una sociedad para asesora de maestros, por ejemplo, de la escuela, para que se inicie y se perfeccione en el E-Learning, por ejemplo, pero constituirla completamente en equipo. Bien, equipo virtual. Vamos entonces con el plan de trabajo. La concesión es, está muy basada en el espíritu del taller, ahora está muy basado en una formación en competencia. Es decir, tanto los profesores, los talleres que yo he dado siempre están pensados en que los profesores lo van a utilizar con estudiantes pensados en cómo tienen que llevar a los estudiantes, cómo tienen que proponer a los estudiantes y cómo tienen que relacionarse con los estudiantes. En este caso, hay una parte también formativa para los propios profesores. Es decir, los profesores tienen que adquirir las competencias necesarias y suficientes, o los profesores que consideramos nosotros para ejercer esta metodología didáctica que es el trabajo en equipos virtuales. Mi experiencia es que en los ámbitos de la universidad que vemos, y particularmente en la universidad interamericana, este tipo de trabajo no se está, este tipo de metodología no se está implementando demasiado. Así como los foros de discusión están absolutamente generalizados, estoy hablando de una universidad que tiene 52, 53 programas, tanto a bachillerato como a grado asociado, como maestría y doctorado, programas en línea, completamente en línea, pues se puede decir que esos miles de cursos, prácticamente en todos se ejercen los foros de discusión. Hay problemas y los foros de discusión se están desarrollando con un contenido profundo de nivel académico universitario, ahí hay variaciones, hay que presionar, pero muy poco se está utilizando el trabajo en equipos. El trabajo en equipos tiene algunas complicaciones, por ejemplo, por la extensión del número de estudiantes de un curso. Entonces, si quiere formar trabajo en equipos, pues a lo mejor tiene que formar equipos de 4 o 5, para que sean muy eficaces, pero claro que un profesor tenga 9, 10 equipos de 4 o 5 en un curso, pues le lleva trabajo porque ahí no es una dinámica, como si dice, tengo un curso pero con dos sesiones, muy bien, ahí puede llevarlo paralelamente aquí, tiene que atender a cada equipo, del cual el profesor, aunque no forma parte como componente, dicente, pero sí forma parte como docente, o sea, como compañero, como instante. Entonces, se hace dificultoso ese asunto, formar los equipos, los profesores se retraen un poco en ello, ponen algunas tareas, pero no con toda la dinámica. Entonces, el plan de trabajo que está previsto para este periodo, que va del 17 de septiembre hasta el 13 de octubre, empieza a poner algo de lo que es una concesión del trabajo colaborativo, plantea algo de objetivos, plantea algo como objetivos muy generales, pero sobre todo se mete en el tema de competencias. Y no en los mismos objetivos que competencias. Competencia es la preparación a unas personas para que desarrollen proactivamente, casi digamos algo parecido al método científico. Son capaces de detectar los problemas, son capaces de comunicarlos, competencia de comunicación, competencia de observación científica con observación interesada, son capaces de comunicarlo, son capaces de proponer soluciones o buscar soluciones, aquí viene ya la no necesidad del ejercicio memorístico de la formación, etcétera, proponer soluciones, y son capaces de comprometerse o proponer propuestas concretas de compromiso que a él y a la sociedad le lleven a resolver esos problemas. En línea general. Por lo tanto, no se trata solo de saber cosas que me dicen, sino se trata de averiguar cosas que pasan y que son problemáticas o que son interesantes, como esa observación científica interesada, y después comprometerse con todos los procesos de formación y, por tanto, adquirir información sobre cómo hacer las cosas, adquirir información sobre el problema, el fenómeno, el planteamiento del fenómeno, las hipótesis de solución, junto con compañeros, por tanto colaborando en equipo, eso como sea, y luego, es decir, saber y luego hacerla. Saber detectar, saber conocer y saber hacer. Entonces, ahí eso cambiaría todo en el sistema educativo, una educación formada a base de competencias, ya, por ejemplo, cambia por completo la evaluación. La evaluación ya tendría un calificativo o un sustantivo complementario básico de qué se evalúa de los conocimientos, examenes clásicos, etcétera, donde se evalúa el desempeño. O sea, cómo el estudiante, la persona, se desempeña en los distintos tipos de competencias que va adquiriendo. a lo largo de todos los cursos. Por lo tanto, la evaluación continua, progresiva, progresiva en el sentido de que la evaluación posterior, si supera, o sea, supera o deja un poco condicionada a la anterior, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿la evaluación se hace a nivel individual? Esto es un punto de esto que vamos a referir de alguna forma. Claro, yo ahora me refería a la evaluación de la formación en competencias, la evaluación de un trabajo concreto o de un tipo de formación en equipos virtuales, pues es otra cosa concreta también que tiene su determinación. Está, me adelanto a decir que está la evaluación del trabajo en grupo, digamos, del resultado final, pero está la evaluación individual de la colaboración de la aportación. Está la evaluación individual auto-evaluativa de cada estudiante. Está la evaluación individual co-evaluativa, la co-evaluación de todos los compañeros del grupo y está que es que ahí tiene una componente hetero-evaluativa. Uno opina de los demás, o sea, ajeno a las personas que se están hablando y está la evaluación hetero-evaluativa por parte del profesor, por parte del grupo y también evaluar cómo se divide, cómo se se casa todo eso, cómo se mezcla todo eso en la olla para dar el resultado final. Bueno, pues es simplemente cómo se establecen los pesos, los porcentajes correspondientes de cada una de las actividades. Lo que hay que evitar evidentemente en esto como en los foros y en todas las actividades colaborativas es la existencia de una nueva condición mental, perdón, de una condición patológica en el sistema educativo que es la existencia de los parásitos virtuales, o sea, aquellos que no colaboran en nada pero aparecen porque todos los demás caen, es muy importante la evaluación colaborativa y la presencia del profesor siguiendo todo eso como es muy importante como es importante que haya constancia de todas las actividades y todas las aportaciones de cada uno de los miembros del grupo por eso es muy importante que se lleven registros o sea que todas las proposiciones todas las propuestas y compromisos y realizaciones se hagan a través de herramientas que dejen registro en la plataforma en la plataforma se pueden utilizar había un problema de cuando yo estudié esto ya terminé en 2006 el máster este sobre e-learning en la UOC es yo planteé un problema en la UOC tenía tiene no se lo tiene todavía por sagrado que solo se pueden realizar actividades asincrónicas la sincronía no está prácticamente prohibida estaba prácticamente prohibida para ello entonces yo le dije que estaba en un tremendo error porque era a veces imposible no realizar algunas con contactos por teléfono o de otra forma que algunos tenían que hacer propuestas por teléfono en total porque había cosas que no funcionaban la plataforma entonces de la UOC y llegamos a un acuerdo el curso mío con la autoridad académica para que todo lo que se hiciera fuera de la plataforma yo me podía ver sincrónicamente al mismo tiempo con dos compañeros que estaban cerca en un bar o bien por teléfono y llegaron unos acuerdos de trabajo unas propuestas de trabajo y unos compromisos de trabajo para el equipo entonces que eso se plasmara en algún documento o oro lo que sea que quedara establecido en la plataforma son detallitos pero yo creo que ustedes lo saben mejor que yo en pedagogía en didáctica todo todo es didáctico todo desde organizar un equipo de cuatro estudiantes cómo se organiza se organiza ellos mismos lo propone el profesor se organiza mediante una especie de pacto intermedio el profesor propone que ellos se autoorganicen pero la oveja negra que nadie la quiere el profesor procura aceptarla etcétera etcétera todo es así pero todo está previsto inicialmente y ya me voy a dejar de inicialmente se le dice a los estudiantes primero darle un nombre al equipo darle un nombre con sentido sentido publicitario sentido con respecto a lo que hace la función que tiene a la tarea a los miembros lo que sea eso ya supone un debate inicial y es importante es importante y eso por qué yo recuerdo que nosotros recibimos el nombre de Galatea porque yo había un andaluz en mi grupo que se enseñaba en Galatea pues muy bien pues había que explicarlo y explicamos por qué te exigíamos no, te exigíamos explicar por qué tanto del nombre mismo de todo bien vamos a seguir sobre las competencias me quiero detener un poquito solamente leyéndolas no no yendo al detalle los estudiantes que asimilen el proceso de aprendizaje virtual colaborativo estarán preparados para llevar a cabo trabajo en equipos virtuales de diversa naturaleza cuando los miembros del equipo estén en lugares distintos y ahora distinta distancia y asincronía en esto con esto tened en cuenta que estamos haciendo una cosa indirecta muy importante para la sociedad para la juventud de hoy para los que quieren trabajar hoy día se trabaja colaborativamente en equipos virtuales que llama cualquier asistencia de un equipo tecnológico de un teléfono tal cual te contesta a uno y te dice oye usted donde está en Guatemala y usted donde está de donde me llaman le puedo llamar no no porque usted llama saldrá otro no sale uno de la India para la próxima consulta y entonces lo que yo quiero acordar con usted no yo lo pongo en la computadora y el otro recurrirá a ella a ver ah muy bien vale es decir está la gente trabajando en equipos virtuales y eso exige tiene una exigencia y un espíritu y una formación bien indirectamente a los estudiantes supongo que los profesores también que en esto se lo adquieran con convivencia que lo hagan vivencia propia también nos estamos formando para trabajar colaborativamente en equipos virtuales pues eso que digo del teléfono no digamos cuando estoy haciendo una tesis doctoral o una tesis de investigación doctoral o no sobre un problema por ejemplo yo estaba ahora últimamente ocupándome de un tema que es los biomateriales o sea la asistencia de materiales para implantes para sustituciones para ortopedia para no sé qué no sé cuánto pues es un mundo tremendo cuando me pongo a trabajar pues mira lo que me encuentro una compañía mía una compañera mía de estudio en las Islas Canarias del colegio o sea desparecido al colegio porque ahí se llama instituto bueno compañera pues se resulta en una de las primeras primeras autoridades del mundo y la primera de España y ahí me encuentro con ella y me da un montón de argumentos tal 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 y tal los alumnos míos lo van a sufrir porque uno lo ha trabajado ahora lo voy a poner en un curso general que si yo tengo es que me hagan un trabajo sobre los biomateriales porque es un trabajo de multis multidisciplina muy interesante bueno 2 los estudiantes sin con su disco coincidir en un tiempo y un espacio podrán aportar influencia positiva sobre sus propios compañeros virtuales 3 los estudiantes desarrollan una actitud más solidaria con los miembros del equipo y encuentran mucho más apoyo de sus compañeros son competencias que se desarrollan con esta actividad de mutuo apoyo y de solidaridad tan necesaria y sobre todo en el mundo de la inteligencia donde cada uno guarda sus datos se pone todo lo que puede le quita los demás todo lo que puede y se cierra por completo informar a los demás 4 no solo los profesores no solo los docentes en los técnicos de nivel medio en los agentes que diría yo no solo en los general en los agentes también esto es una cosa tremenda debe ser un mal de un técnico en computador que estapan para que tú no veas qué teclita hay que tocar para resolver tal asunto no sea que tú parece que hay un sentimiento de que si tú lo aprendes ya puedes prescindir de algo no sé por qué pero esto es un mal muy importante pero el profesor es más fuerte el profesor guarda la información se guarda el dato se guarda el dato voy a decir una voy a decir una cosa hiriente pero una broma y no es así como el profesor de antes que le pidieron que le dieron la dirección del artículo y dijo que y no la dio no la dio porque le iba a dar después con el el morsis el morsis el morsis bien competencias de responsabilidad cinco cinco en el cumplimiento de los compromisos adoptados por el equipo seis desarrollarán sus competencias de comunicación escuchar interpretar saber utilizar la expresión comunicativa y emocional siete serán capaces de debatir y adoptar decisiones colectivas en equipo en todos los procesos de los correspondientes proyectos de trabajo etcétera particularmente orientada hacia la realización y la presentación el trabajo final siempre va a representar de una forma u otra sea el tipo de trabajo que sea con un modelo u otro de comunicación ocho los alumnos se sentirán formando parte de un proyecto de aprendizaje superándose así el hecho de no contactar cara a cara con el profesor o con los compañeros de asignatura o con los compañeros de empresa y nueve el profesor dispondrá de una potente fuente de información sobre las capacidades de comunicación de organización de corresponsabilidad de toma de decisión y de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por los estudiantes yo tengo que decir una hacer una confusión con esta práctica cuando la he podido poner en marcha porque estaba un poco más animado y no es tan enorme el curso que tenía yo he descubierto los auténticos liderazgos y las capacidades enormes de muchos estudiantes de algunos estudiantes tengo que decir una cosa en voz baja pero es que lo sé para todos también particularmente femenino femenino pero cosas extraordinarias que no descubrí con los exámenes normales con las actividades normales cómo era capaz de animar a uno que no participaba en el grupo cómo era capaz de orientar al grupo cómo era capaz de no sé qué cómo era capaz de hacerlo todo con una gran sensibilidad y digo eso a todas las chicas porque es así porque ha sido así lo he visto así entonces el desarrollo del curso ya voy terminando porque queda mucho pero es todo el plan está montado sobre cuatro columnas que son el tiempo periodo de tiempo el tema de cada a desarrollar en ese periodo de tiempo los documentos que tiene todos están en el curso y las actividades esto además de un compromiso mío con el trabajo es también una forma de exponer a los que participan los estudiantes qué es lo que van a hacer qué es lo que tienen previsto hacer por ejemplo al principio habrá una introducción a lo que es el aprendizaje colaborativo virtual y ahí una presentación y habrá una lectura y las actividades pues ahí te dicen las actividades serán la creación de los equipos para ello para eso la presentación personal no se conoce entonces que se presenten puede ser un foro de presentación puede ser a través del correo electrónico interno de la plataforma presentarse y se les da una pista de qué presentarse es decir quiénes son qué medallas tienen qué milagros han hecho en la vida y por qué le interesa esto entonces algo para que los compañeros lo conozcan y digan ah pues yo me interesa este es aquel que le dijeron tal cosa luego se llama un chasto pero bueno de algún punto que partir datos personales intereses que le han movido ocupación profesional etcétera después habrá un foro de discusión también un debate para favorecer este conocimiento otros compañeros se puede abrir un foro de discusión con el tema y a continuación con la lectura pues los equipos que se aprueban ahí esas lecturas también como tanto la lectura como la presentación anterior que dije estas lecturas que son seis lecturas siete lecturas siete enlaces a páginas artículos mayormente de universidades o de especialistas en estos temas que por lo cual les decimos o ustedes me pueden decir o los estudiantes de poner la referencia bibliográfica porque solo voy a poner estas van a ser las referencias todas estas lecturas que son direcciones de su web en todos los casos entonces en todo esto los estudiantes ya forman empiezan a formar los equipos organizarse un poco los equipos pondrán un nombre pondrán un objetivo y el objetivo está muy ligado a algo que ya es que esto van a hacer en equipo que pretenden hacer equipo un trabajo sobre tal de investigación o pequeña investigación van a ser una empresa van a ser una sociedad de no sé qué pues lo tienen que van a ser un club de gastronomía de usarse recetas y ver donde se come bien y donde se come tal cosa y como lo van a hacer bueno lo que sea eso tiene que ser de los primeros que discutan para ponerle un buen nombre y todo lo demás y aquí entonces esta primera semana se iniciaría ya el trabajo de equipo virtual las primeras medidas que son estas cosas que estoy diciendo formar los equipos etc y el profesor le preparará o tendrá dispuesto un espacio virtual a cada grupo con los componentes necesarios de ese grupo o sea pues foros correo electrónico para ellos etc algunas cosas están cerradas otros grupos otras no nosotros aquí en este tipo de taller nos estresa que todo esté abierto para que también haya colaboración de un grupo a otro de un equipo a otro pero en otro ámbito esto se puede hacer cerrado la segunda semana empezaremos un poquito mostrando las herramientas una herramienta que tiene esta plataforma de Blackboard para trabajo en grupo una herramienta muy formal pues tenemos unos cuantos slides presentando los elementos fundamentales ahí no nos detendremos demasiado simplemente mostrar lo que es y que el profesor o estudiante que lo vaya a utilizar pues ya en su momento tendrá información sobre cómo hacer cada una de las cosas y las tareas y a continuación inmediatamente después de esta presentación muy breve sobre las características del trabajo en grupos según la plataforma de Blackboard que se llama en español grupos y en inglés también empezará ya el trabajo el trabajo serio el primer trabajo serio es definir el grupo en que va a trabajar cuáles son las funciones cuáles son las tareas que define ese grupo y que lo define en todos los sentidos o sea qué funciones lleva qué partes va a llevar para definir su trabajo y repito que en todos los sentidos según sea el trabajo tendrá que tener una finalidad tendrá que tener unos objetivos de mercado esto si es de mercado tendrá que hacer un estudio de mercado tendrá que hacer un estudio de disponibilidad financiera tendrá que hacer un estudio de beneficios si se trata de una una asociación con por sus fines de lucro en fin y ahí son tres o cuatro cinco grupos pues tendrán que establecer pues tareas o sea responsabilidades habrá una persona a la que elijan como coordinador nada tiene que ser fija después pueden cambiar si el grupo lo desea habrá otra persona que va se dedica a buscar ideas materiales o lo que sea por ejemplo de tipo bibliográfico o referencial en internet o donde sea revista o lo que sea además eso lo va poniendo en determinados sitios se va formando una especie de biblioteca o de archivo de documentación y habrá otros que están trabajando otros aspectos por ejemplo estudiando cómo presentar esto al mercado o a quien sea si es a profesores si es a la universidad como presentarlo a quien sea las ideas como presentar las ideas y después habrá quien redacte parte lo distribuirán como el grupo quiera uno redacta una parte otro redacta otra habrá quien tenga que ver cómo se compagina bien para que todo no solo en la presentación tipo de letras etcétera sino en los contenidos tenga una lógica única tenga un sentido unívoco una buena buena homologación homogeneidad y finalmente habrá que proponer el producto y habrá que presentar el producto que es el trabajo final que ellos que ellos realizarán en todo eso entonces aquí tiene que haber un documento fundamental y es que casi al inicio tiene que estar la carta de compromisos de deberes de asignaciones para cada uno que qué tarea tiene asignada y con conservando buscando conservar algo que es muy importante que todos conozcan todo que todos sean capaces de tener su opinión sobre la búsqueda de materiales la característica de los materiales me refiero a artículos o que sea que ha conseguido de contactos con especialistas en ese tema autoridades un tema por ejemplo de medio ambiente o de sanear una playa o podrida o lo que sea o muy sucia o si trata de salvar un animal en peligro de distinción pues todo eso todo eso tiene que recoger y todos tienen que conocer eso de forma que el profesor pueda en cada momento pedirlo para eso también dispone de un foro un foro único o se puede diversificar el foro se puede diversificar para consultas entre ellos y otros para contenidos del trabajo todo eso se va se va desarrollando en esta segunda semana y en la tercera semana es decir que ya para la segunda semana debería estar realizada la propuesta de cada grupo y la propuesta de cada grupo puede ser lo ideal sería que fuera un documento comercial o el tipo que sea o un estudio pero un documento no una síntesis no una presentación un documento que aparezca todo incluso el estudio financiero cuánto cuesta cómo se de dónde se consiguen los fondos etcétera etcétera y junto al documento completo se presenta una presentación cómo van a presentar ellos ante los periodistas ante los compañeros ante los interesados esa esa producción que han hecho que no es un informe ahí montones de páginas toco mocho pesado sino que es una presentación agradable etcétera etcétera para todo eso hay responsabilidad para el documento habrá un estudiante que presenta que escribe la parte financiera otro la parte no sé qué otro lo otro habrá quien todo eso lo revise para que esté bien coordinado debería ser el coordinador el líder pero podría ser que se tarea llevar a otro y después la presentación se puede ser otro estudiante que va a hacer la presentación etcétera una vez eso terminado debería ser en la segunda semana pues tenemos la tercera semana y quizá nos pase quizá ni lleguemos dependerá los estudiantes como asista los profesores como asisten a esto pues será un debate un foro abierto bien amplio con la presentación de todos los trabajos en público para que todos los equipos ahí que momento se pueden formar tres o cuatro equipos ojalá pues todos opinen sobre los demás trabajos valoren los trabajos evalúen los trabajos de los demás pongan crisis y mejoras y también le hagan sus señalamientos muy favorables y esa sería la fase final de lo que son las actividades a raíz de eso vendrá la evaluación del trabajo en equipos virtuales actividades de evaluación pueden ser de auto-evaluación de co-evaluación y de etero-evaluación auto-evaluación será personal de su trabajo la auto-evaluación habrá que ponerla en pasarlas a información del grupo porque uno puede decir que ha hecho milagros pero otro puede decir que no ha existido nunca la co-evaluación de los propios compañeros y la etero-evaluación está pensada ahí fundamentalmente como la evaluación del profesor del instructor como ya hay una experiencia la co-evaluación la evaluación de los estudiantes de unos a otros es durísima es mi experiencia suele ser durísima los estudiantes son muy duros de unos con otros y aquí en Puerto Rico son particularmente duros la verdad que yo solo he tenido la experiencia en Puerto Rico de otros sí que lo leí yo vine aquí hace 21 años y medio y entonces por allá por España donde estaba en mi universidad de estos no olíamos nada entonces pero ya empezaban a trabajar en equipos en algunas empresas en algunas cosas pero no con los equipos de la tecnología de ahora a esas evaluaciones se le dará un peso y el profesor y no está desarrollado no está desarrollado tampoco no solo en el plan de trabajo sino tampoco en el curso en sí el profesor tiene que tener unos criterios de cómo evaluar porque el profesor evaluará el trabajo del equipo como decía antes y el trabajo de cada estudiante por dos pesos pero ¿qué es lo que va a evaluar? pues debe evaluar todos los componentes que forman una formación de competencia saber o saber buscar o saber hacer cómo se hace o cómo él se comprometería hacerlo porque aquí está claro que no va a arreglar no va a resolver nada del mundo ni va a crear ninguna empresa real o sea saber todo eso eso es lo que llamamos desempeño entonces en el desempeño de este componente cómo a lo largo de todo el proceso en este caso sería de tres semanas o cuatro semanas o tres semanas y media se ha desempeñado cada estudiante en todas estas actividades teniendo en cuenta aquellos compromisos que él adquirió o aquellos aquellas responsabilidades que le sugirió el equipo directamente o a través del coordinador prefiero llamarle coordinador que líder porque después de 21 años y medio aquí no acabo de aceptar el uso excesivo y abusivo que se hace del término líder por estas líderes que no viene de aquí viene del norte líderes que todos son líderes igual que todos son invocadores para invocar en una reunión tú le das una patada a una piedra y te saben invocadores debajo montones tú invoca a mí alguna vez me pidieron que invocar y yo soy de origen religioso de origen mi pasado turbio es bastante religioso alguna vez alguna vez he hecho una invocación porque me insistieron tanto y todo y me dijeron mira no lo hagas más invocaba a la naturaleza humana de cada uno de los presentes bueno entonces que nadie se sienta molesto por eso aquí hay unos artículos sobre cómo hacer la evaluación los artículos que yo he querido señalar seleccionar y ya está todo esto está en el en este en esta cosita en esta paginita donde faltan algunas cosas directas que son pues en los foros de instrucción la asignación de tal la asignación de cual etc eso es lo que trajo el barco y eso es lo que les puedo ofrecer hoy también la asignación